Abuelita, no quiero irme, pero mi papá ya lo decidió. ¿Por qué mi papá no me quiere? Sí te quiere, mi vida, sí te quiere. Solo que no puede cuidarte porque trabaja mucho y yo ya estoy muy vieja para hacerlo. Vámonos. Hijo, por favor, no mandes a la niña brindar nada. No te metas en la manera de cómo educo yo a mi hija. Vámonos. No, no quiero irme. Hijo, ¿yo te vas? Ya, en esta casa no puedo trabajar. Mejor prefiero hacerlo en el restaurante. Luis Enrique, deberías intentar acercarte a tu hija. No la has cargado ni una sola vez desde que llegamos del hospital. Bueno, para eso le puse una nana, mamá. El amor que le podemos dar al día a una nana o yo no es el mismo al de un padre. A Vanessa no le gustaría que trataras así a su hija. Vanessa estaría viva y conmigo si esa niña no hubiera nacido, mamá. Y ahorita mi prioridad es el restaurante, que siga creciendo el legado de mi esposa, que ella era una magnífica cheva. Ay, hijo. Un día te vas a arrepentir de perderte todos estos momentos con tu hija. De lo que me arrepiento es de que ella haya nacido. Hola, papito. ¿Qué haces despierto a esta hora? Ya es tarde y mañana vas a la escuela. Porque quería verte, papito. Casi nunca te veo. Bueno, ya me viste. Vete a dormir, por favor. ¿Sabes qué día es mañana? No sé qué día es mañana. No sé. Mañana es mi cumpleaños y lo van a festejar en el cole. Vas a ir, ¿verdad? No sé. Tengo mucho trabajo en el restaurante. Por favor, papito, por favor, yo quiero que vayan. Bueno, está bien, está bien. Sí, sí, sí voy, sí voy. ¿En serio? ¡Yupi! A ver, cálmate, cálmate. Ya le di dinero a tu abuela para que te comprara todo lo que necesites para tu festejo, ¿ok? Sí, y ya me compró muchas cosas. Ahora me irá a dormir feliz que irás a mi cumpleaños. Buenas noches. Sí, 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 ya. Diez años de aquel maldito día. Cinco y cuatro. A ver, niñas, guarden sus cosas porque vamos a celebrar el cumpleaños de su compañera Lía, quien hoy está cumpliendo diez años. Un fuerte aplauso, por favor. Abue, y mi papito dijo que vendría. Ay, mi reina, no pudo venir, es que tiene mucho trabajo, pero aquí estamos nosotras para festejarte. No, mi reina, no llores. No pongas esos ojitos tristes. Hoy no. Hoy vamos a celebrar, ¿sí? Acompáñame. Bueno, pero vamos a cantarles las mañanitas. Sí. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantan la regla y la vi. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. ¡Bravo! ¡Soplale, mi amor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Me ayudas a repartir el pastel? Vamos. A ver. ¿Uno me das una cucharita, por favor? Gracias. A ver. No. Maestra... ¿No andabas presumiendo que tu papá iba a venir? No pudo. ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? Es una vergüenza que tengas ese comportamiento, Lía. No tenías por qué golpear a tu compañera. Ella se borreó de mí, dijo cosas feas, que tú no me querías y que por eso pues no cuenta mi cumpleaños. Porque no pude, porque tengo trabajo en el restaurante, por eso no fui. Nunca vas por mí a la escuela, todos creen que soy huérfana. He tomado una decisión. Te vas a ir a estudiar un internado a Canadá. Mi niña, mi ángel del cielo. Abuelita, no quiero irme, pero mi papá ya lo decidió. ¿Por qué mi papá no me quiere? Así te quiere, mi vida, así te quiere. Solo que no puede cuidarte porque trabaja mucho. Y yo ya estoy muy vieja para hacerlo. Vámonos. Hijo, por favor, no mandes a la niña un internado. No te metas en la manera de cómo educo yo a mi hija. Vámonos. No, no quiero irme. Adiós, mi niña. Y espero no tener una sola queja tuya. No quiero que me vayan a llamar diciéndome que te notaste mal. Por favor, papito, no me dejes. No me pelearé con nadie. Seré niña buena, pero no me dejes, por favor. No voy a repetir lo que ya te dije. Aquí te quedas. Ay, a ver. Uy, ¿y haces tu maleta con una emoción? Es que no puedo creer que mi papá no haya venido a mi graduación. No lo veo desde que tengo 10 años. La verdad, yo preferiría quedarme en Canadá. Amiga, pero tú puedes hacerla en grande en México. No, Agustina. Mira, yo ya lo tengo planeado. Voy a México solamente porque mi abuelita está enferma, pero cuando ella esté bien, me quiero regresar a Canadá y poner mi restaurante de comida mexicana. Tienes el talento que te viene desde tu mamá. Así que ahora para adelante y sin miedo. Gracias. Ay, solo... Tengo la incertidumbre de cómo me va a recibir mi papá en México. No sabía que llegabas hoy. Avisé que venía. De hecho, pensé que irías a mi graduación. Estuve ocupado. Sí. Desde que tengo uso de razón, siempre estás ocupado. Pues sí, aunque lo digas en ese tono. Ahora ve a ver a tu abuela, está en su recámara. Oye, ¿y cuándo vas a tener tiempo para mí? No te puedes quejar. Nunca te ha faltado nada. Me has faltado tú, papá. Por favor. Ay, hijita de mi corazón. Mujer del cielo, qué alegría verte. Perdóname por no ir a tu graduación, mi amor. Hubiera dado todo por estar ahí. No te preocupes. Yo sé que no pudiste ir porque estás enferma. Y a eso he venido, a cuidarte y a consentirte muchísimo. No, claro que no. Has venido a abrirte camino como chef. Jamás no a cuidar de una vieja como yo. Es que tú me das fuerza, güey. Ay, hija, tú sacaste el corazón y el talento y la determinación de tu madre. Ella sacas la fuerza y el tesón. ¿Y de mi papá qué saqué? ¿De él? Nada. Y mejor, ¿para qué quieres ser cascarrabias como él? Ya me hacía falta reírme. Y a mí me hacías falta tú. Te voy a preparar algo suculento, delicioso, para chuparse los dedos. Pero primero abrázame, ¿sí? Sí, sí, todos los que nos faltan. No, no... No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.